Zulem Urbina nació el 7 de agosto de 1990 en Hermosillo, Sonora. Está clasificada como la 1 o la 2 del mundo para ganar medalla. Sin embargo, la política y muchas veces burocracia que se encuentra dentro de las instituciones decidió por llevarse la medalla, llevarle la medalla a todos los mexicanos pero con un cinturón. Debuta este sábado en Tijuana como preestelar de una pelea que promete ser espectacular entre el peleador revelación del 2016, Luis Pantera Neri, y el experimentado y explosivo David Tornado Sánchez. Quiero ser campeona mundial, es un sueño que he tenido desde niña. Es algo que al fin voy a poder pisar una lona de un ring profesional y estoy más que nada con muchas ansias de enseñarle al mundo lo que Zulem Urbina puede ser. Combate contra la cretense Loisa Martínez y Zulem desea encontrar pronto el camino que la lleve al título mundial. Y en el platillo fuerte, Pantera contra Tornado, la sangre nueva del boxeo, está en Boxa Azteca. Sígueme en la casa del boxeo.